Bueno, pues estamos atravesando por un ciclo, la parte alcista del ciclo, como parece que lo demuestran las estadísticas oficiales sobre transacciones, sobre concesión de hipotecas, que vienen registrando desde hace ya varios años unos datos positivos de incremento con respecto al año anterior. Es verdad que, no obstante, hay algunos otros indicadores no tan positivos como todavía una cifra bastante baja de inicio de nuevas viviendas, de obra nueva, a pesar de que el número de visados está creciendo, está creciendo porcentualmente con cifras importantes, pero lo cierto también es que el número de visados en términos absolutos está muy por debajo de la media histórica de visados que hemos tenido en nuestro país en los últimos 20 o 25 años, con lo cual esto es un motivo de preocupación porque evidencia que a futuro podemos encontrarnos con un problema grave de escasez de oferta de vivienda nueva. Muy bien, estamos en la segunda jornada de Sima, que abrió ayer sus puertas. La feria ha tenido un arranque bastante bueno. El sentimiento general de los expositores y de los profesionales que han acudido ayer y que están empezando a acudir hoy también al salón inmobiliario es bastante positiva. Un clima de operaciones en los stands, de público interesante, interesado en la oferta que se presenta en esta edición número 20 de la feria. Y aunque no podemos hacer un balance definitivo aún, pero estamos seguros de que el resto del fin de semana va a seguir siendo esta la tónica. Así lo esperamos al menos. Y por lo que respecta a la parte profesional, SimaPro es el evento que reúne todos los contenidos profesionales de Sima. Hoy concluye, hemos tenido tres días contando el día de hoy con múltiples actividades. Han desfiliado por aquí cerca de 150 ponentes, más de 50 sesiones. Calculamos que alrededor de 2.500 profesionales han participado de alguna manera en las actividades del programa de SimaPro y estamos muy satisfechos de que esta parte profesional de la feria haya acogido también un impulso importantísimo y una evolución claramente positiva con respecto al año pasado.